Con el objetivo de acercar la modalidad de juicios orales a los estudiantes de la licenciatura en derecho, los directivos de la Universidad TecMilenio hicieron los trámites para convertirse en sede del primer juicio oral real que se realizó en el campus de la institución. Se trató de un juicio sumario penal del juzgado tercero de lo penal por el delito de robo con detenido. La jueza a cargo fue la licenciada Idalia Arciniega Arias, la secretaria de acuerdo, la licenciada Angélica Rodríguez Zamora, el agente del Ministerio Público, la licenciada Bésima de Aflores, el defensor social, la licenciada Diana Cristal Acevedo Ramírez. Con este evento se inauguró la sala de juicios orales de la Universidad TecMilenio que ha destinado un espacio para la práctica y presentación de los juicios orales. El juicio tuvo una duración de una hora y media y se espera que con frecuencia se puedan realizar este tipo de eventos para motivar que los estudiantes de derecho se familiaricen con la modalidad. La licenciada Marta Patricia Tello Cano, directora académica de profesional y maestría de la Universidad TecMilenio, aseguró que la universidad busca formar a estudiantes en derecho con más cercanía a la realidad, que identifiquen los retos para tener éxito en este tipo de juicios que demandan nuevas habilidades de los futuros abogados, entre ellas más fluidez en el lenguaje, elaboración adecuada de estructura de ideas, entre otras. Informo para E-Consulta, Genaro Cepeda.